Hola, hola, mi teco amigo, somos Saldo Vega y Rodrigo Jara del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar con repisas. Oye, este es un tema que, como dicen los influencers, muchos no han preguntado, así que decidimos ponerlo en pauta porque en realidad es un tema de cómo poder decorar las repisas, cómo saber bien qué escoger y todo. Pero ya vamos a llegar a ese tema porque antes vamos a partir con nuestra sección. ¡Poniéndose al día! Me da risa, porque estas secciones son como dos secciones. Sí, porque mira, el otro día alguien me comentaba en Instagram que nosotros como que hablamos mucho de otras cosas antes de hablar del tema y es como decía, bueno, sí, es parte del formato de nuestro podcast, así que, pero si ustedes no quieren escuchar esta parte, adelante van a llegar más allá. Yo quería contarles sobre que somos creadores premium de Pinterest. ¿Pero qué significa eso, Donaldo? Cuéntame. El otro día, o sea, ya hace un tiempo me habían escrito de Pinterest por algunas cosas y yo dije como, ¡qué emoción de Pinterest no escribió directamente! Exactamente, porque Instagram no pesca a nadie, pero Pinterest no escribió directamente y tuve una reunión con una chica de Pinterest, estuvimos conversando y bueno, el tema de ser creadores premium es que primero nuestro contenido en general ellos lo promocionan más, lo muestran mucho más, entonces aparecemos mucho más. Ahora, varias cosas que a mí me sorprendieron, nosotros tenemos 6 millones de visualizaciones de Pinterest al mes. No te puedo creer. Kevin, pues mucha cantidad, mucha cantidad de pines. Es raro porque en Pinterest uno no tiene tanto, no hacemos tanto el seguimiento de Pinterest, no así, por ejemplo, de las otras plataformas, donde sí están los análisis y todo esto, pero en Pinterest me sorprende. O sea, por eso también, ahora yo estaba buscando cosas en Pinterest y decía, oye, pero ¿por qué aparecen tantos videos de nosotros? Bueno, y esa es otra cosa nueva. A nosotros ahora nos dieron la posibilidad de subir videos. Es una cosa que solamente le están permitiendo a los creadores premium empezar a subir videos como una prueba beta. En el fondo están probando cómo funciona esto, entonces nos invitaron a subir videos y subimos un montón de videos, entonces yo creo que te aparecieron a ti muchos. Entonces hemos estado subiendo varios videos, ¿sabes por qué? ¿Qué pensé? Todos los videos de Deco Aventuras, que eran igual videos entretenidos como recorridos por las casas, después desaparecían porque Instagram dura, no sé, por 24 horas. Nosotros después dejamos historias destacadas, pero se pierden. En cambio ahora en Pinterest van a quedar ahí para siempre. Para siempre. Me gusta eso porque todas las cosas ahora estamos haciendo para que queden para siempre. Para siempre. Ay, qué miedo. Sí. Ahora, por ejemplo, también Rodrigo está subiendo Amiga No al blog, así que también para que no lo pierdan y queden para siempre. Para siempre. Qué miedo. Vamos a tener que reciclar, amigas. No se es para atrás para que, obviamente, los que se incorporaron después y los que están escuchándose poco el podcast y todo eso, sepan todas esas cosas. Entonces, oye, qué heavy, qué heavy. Y que quede para siempre, para siempre. Y me gustó mucho. O sea, nosotros usamos mucho Pinterest como motor de búsqueda. A mí me encanta porque Pinterest, contrario a lo que se piensa, no es una red social, no es como para estar compartiendo tus fotos del fin de semana. Es como para, es una plataforma para buscar inspiración, donde uno busca, por ejemplo, ideas de lo que sea, ya, como podéis buscar ideas de viajes, de recetas de cocina, de qué quieres tú hacer, cómo quieres decorar tu casa también, pero sin tener como una idea concreta de lo que uno va a buscar. O sea, ya funciona como Google, cuando uno busca así como, quiero, no sé, buscar hoteles. Tú también en Pinterest como que buscas cosas y como, cómo decorar con un sofá verde y te aparecen un montón de opciones, cosas como con sofá verde. Entonces, es una buena idea como para poder encontrar eso que uno, que uno quiere, pero que no sabe que lo quiere todavía. Claro, y por eso también están los tableros y todo eso que encuentro que, o sea, te sacan de apuros heavy. Por ejemplo, las personas que de repente se van a cortar el pelo, quieren saber qué cortes, tú lo puedes buscar en Pinterest. Yo creo que estas cosas ya mucha gente lo hace. Y después se lo muestra de peluquero, al verbero, al estilista, qué sé yo, a quien sea que te haga algo en la cabeza y se lo muestra y quiero esto. Entonces, igual es una buena, súper buena plataforma. Sí, a mí me encanta también para eso que tú dices. Yo uso para todo. Yo también lo uso para, para guardar, por ejemplo, estilos de ropa, estilos de peinado. Yo cuando, por ejemplo, me teñí rubio, busqué un montón de referencias en Pinterest. Y después llegué y le dije, quiero así, así quiero. Y como que llegué con la foto, tal como tú dices. Para convencerse. Y uno también sirve para convencerse. Por ejemplo, para los que están haciendo las decoraciones, esto sirve heavy para poder uno, como no tiene una idea de dónde va la máquina, para dónde va uno. Entonces, como que empezás a buscar cosas que te van gustando y después te vas dando cuenta de que hay una línea. Hay como, hay ciertas fotos que tú decís, ya está como que no, la voy a borrar. Porque como que se sale un poco de lo que yo estoy buscando y te das cuenta, te va como guiando. Los arquitectos también usamos mucho este tipo de cosas como de inspiraciones. Y, por ejemplo, cuando yo me cambié el look, cuando ya empecé a poner suspensores, yo también busqué en Pinterest. También. Sí, es que es súper útil como para poder encontrar esta referencia y uno decir, ya, pero quedará bien realmente. Yo he visto mucha gente que de repente pregunta, a ver, no sé, si tengo un sofá azul y poltrona roja, de qué color es la alfombra. Bueno, uno en Pinterest puede encontrar, por ejemplo, algún espacio que tenga sofá azul y poltrona roja. Y vas a ver cómo fueron decorando el espacio con ese tipo de combinaciones. Así que es una muy buena alternativa para las personas que quieren encontrar esta inspiración. Oye, y como creadores premium, ¿qué aparece aparte de los videos? O sea, es que nuestro contenido aparece mucho más, ¿ya? Y aparte, hay una sección que se llama Hoy, que tiene Pinterest, como que tú puedes ver como las recomendaciones que van haciendo a diario. Y también ahí aparecen los contenidos de los creadores premium, aparecen como destacados. También, por ejemplo, pueden aparecer links a nuestro blog, como a todos nuestros contenidos, también como mezclado, integrado con YouTube. No, así que es súper bueno, me gustó mucho. Y los dejo todos súper invitados para que, si usan Pinterest, nos sigan. Nuestra cuenta es Blog Decorador, como en todos lados. Así que, para que encuentren también mucha más inspiración. ¡Ay, qué entrete! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Tan Pinterest! ¡De los Pinterest! ¡De los Pinterest! Oye, yo quiero hablar sobre los lives de los viernes. ¿Sabes qué? Lo encuentro súper entretenido y no lo habíamos tocado. Que actualmente estamos, cuando empezó como la pandemia y todo eso, la gente empezó a hacer más contenido. Y nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Y hagamos un en vivo, que era como súper, como... Que varias personas ya lo hacían, pero nosotros lo quisimos hacer un poquito más distendido. Aparte que lo hacemos los viernes, a las nueve de la noche, entonces, con un copetito ahí, conversando. Y yo encuentro que se ha formado una súper buena instancia también para poder compartir con nuestra people. Es muy rico eso, como de conectar y poder responder preguntas o hablar sobre algún tema. O sea, a mí también me encanta mucho cómo funciona el tema del en vivo. Sí, porque aparte que no teníamos como esa instancia de poder hablar con las personas con... O sea, igual nosotros acá en el podcast hablamos de diseño, de decoración y muy distendido. Pero no es lo mismo que en un live, porque en un live siento que las personas están ahí, te están viendo. Y más encima te están haciendo las preguntas. Cuando tú llegas, son tantas preguntas, de repente uno de repente no puede contestarlas todas. Y se va, se va. Pero igual la gente se queda ahí esperando, como que dice, oh, por favor, contesten mi pregunta. Y es muy entretenido y yo he visto varias personas que se conectan siempre. Y eso ya es como que ya es el carro de las piernas. Sí, hay muchos que son los habitués de los vivos. Sí, a mí me gustó harto. Como que también es rico cómo se va a generar una comunidad en torno al diseño. Que no es solo como una cosa como esporádica, sino que en el fondo es como gente que participa y que está presente en todo tipo de cosas que hacemos. Entonces es rico eso. Sí, también como que nos conocen más también. O sea, ¿sabes que nosotros de verdad somos dicharacheros? De verdad, nos reímos, tomamos. Y comenzamos de decoración, porque también es la parte como más entretenida, de diseño y decoración. Pero eso uno no toma, uno se sirve. Tanta fineza, Donaldo, tanta fineza. Así que es muy entretenido también, pues como igual bien distendido nuestro formato del... Bueno, bastante parecido en realidad a esto, pero la gracia está en que como es en vivo estamos reaccionando y comentando con todos. Y todos también están participando, entonces igual eso es lo rico. Sí, sí, yo quería comentar eso, que igual agradezco a Angebi y a todas las personas que se conectan y que nos hacen preguntas. Porque también de algún modo, y nos agradecen también, hay mucha gente que nos agradece por todas las redes, pero ahí es como en la instancia donde nos agradecen directamente y nosotros les leemos también ese agradecimiento de verdad. O sea, yo creo que ha sido como algo muy entretenido, así que lo dejamos súper invitado para todos los que no se han conectado. Para todos los viernes a las 21 horas estamos haciendo nuestros live, donde hablamos de distintos temas, nos reímos también. Y ahí comentamos varias cosas. Sí, oye, ¿te parece si vamos ahora a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros Decoamigos en YouTube? Sí, dale. Yo quiero partir con este. Silvia Castro dice, es que ustedes no se imaginan todo lo que ha aprendido, aplicado y promocionado el podcast y todo su contenido. Además, es todo lo que me río. Fui de las que reclamó cuando se cambiaron el día con el podcast porque eran mis compañeros de aseo. Mucharito lovers por acá. Pero ahora lo escucho en mi jornada de teletrabajo. Algunos capítulos los vuelvo a escuchar y me vuelvo a ruir. ¡Qué pena! ¡Qué perna! Son demasiado secos. Con este capítulo me hicieron recordar mi proceso de independización. Hace un año a mi casa de transición arrendada. Yo, muy matea, seguí sus consejos, hice mi listita de prioridades por espacio. Y así, cuatro meses después de independencia, mi nidito estaba casi completamente amoblado. Siguiendo sus consejos. Amor eterno a mi hermana y mi cuñado que me prestaron su tarjeta para comprar la cama de mi hijo. Y luego me dijeron que era un regalo de su parte. ¡Ay, qué tiernos se pasaron! Ahora espero la entrega de la casa propia para aplicar todo lo aprendido. Solo más, cariño a Ampo. Posdata. Donaldo, la teleserie La Escalera tuvo un hermoso final. ¡Sí! A mí me encanta cómo quedó mi escalera. Oye, felicidades a Silvia que va a tener su casa propia. El suyo de la casa propia me encanta. Yo voy a leer a Luz Segundo, dice, Soy mexicana y no entiendo todos sus términos, pero igual me río a carjajadas con ustedes. Me da pena reconocer que soy tan amiga no. No tengo alfombra en la sala por mis gatitos y por un top de limpieza, además de que con ellos hay una segunda alfombra. Y al último día se han convertido en sala, bar y gym. Pero soy una adecuamiga consciente que ahorra para construir un espacio más digno. ¡Ay! Amiga, un abrazo enorme a México. Sé que nosotros hablamos con muchos modismos en la forma de hablar, pero yo trato de ser un poquito más neutro. Hay que tener más cuidado porque Rodrigo dice tení, comí... ¡Ah, claro, sí! ¡Odio! Y claro, vamos a tener que empezar a hablar como en español neutro. Me gustaría eso, para que podamos expandirnos a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica unida. Ya, pero oye, es que lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros entendemos muchos modismos de otros países, pero porque también vemos cosas de otros países. Pero no sé si verán muchas cosas de Chile y entenderán muchos modismos chilenos. Aparte que nosotros igual hablamos con puro modismo. Claro, yo creo que nosotros estamos más acostumbrados al español como... El español neutro que también que le llaman, que en realidad no existe. No existe. Hicieron como las empresas de doblaje en México que empezaron a inventar este español que se pudiera entender en toda Latinoamérica. Porque, claro, cada uno tiene sus modalidades, su forma de hablar y que es distinto. Pero igual nosotros acá no le decimos a los autos, no le decimos carros. Y eso igual dicen, eso es un español neutro. ¡Mentira! No en todos los países le dicen carros, le dicen autos. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho de... O sea, y entendemos por eso mismo. Porque hemos visto mucho, como tú decías, mucho programa de afuera. Mucho programa doblado afuera. Sí, claro. La ballena asesina. Oye, hasta teleserie también, pues. Hasta teleserie. Todas las de... Las de la Thalía. Mira, voy a seguir leyendo comentarios. Daniela Piña dice... Me encantó el tema porque estoy en mi nueva casa hace un tiempito, como tres meses. Pero con pandemia no he podido ir a las tiendas y empezar a armarlo de verdad. Antes de espilfarrar plata, quiero encontrar mi estilo y he navegado por el blog y todo me gusta, pero no. Me gustan las paredes oscuras, la madera, lo abrigadito. Siento que una mezcla de nórdico con paredes negras. ¿Qué creen ustedes? Sí, creo que se puede. En el living no puedo subir la cortina porque da hacia la calle. Y hemos pillado gente mirando hacia adentro. ¡Qué miedo! Así que, ¡mierdo! ¡Qué miedo! En fin, si me contestan seré mega feliz. Pero si no, me sigo apretando la guata escuchando los podcasts. A veces lo respondo cuando se preguntan cosas y mi pololo me queda mirando con cara rara. Como si estuviera hablando sola. Eso es lo más. No. Oye, pero si se puede, el estilo nórdico también se puede ocupar el negro. De hecho, yo te recomiendo mucho seguir a una chica que se llama Maren Baxter. Baxter es B-A-X-T-E-R. Está en Instagram y ella tiene un estilo que es nórdico, pero es como bien dark. Ay, me gusta ella también. Sí, me gusta mucho el uso del color que tiene. Yo creo que te puede ser muy de referencia para lo que andas buscando. Como que esos elementos que tú quieres, ella los muestra mucho. Sí, sí, sí. Oye, nos quedan un par. Pasto Ledo dice. Hola chicos, los encontré por casualidad en Spotify. Me encantó su podcast de la primera casa. Les cuento que llevo 10 años en mi casa propia. Me he cambiado 5 veces. Todas mis casas son como mi primera casa. Nunca alcanzo a madurar una idea de decoración. Es como mi amiga, es como mi alma gemela. Mis murallas no tienen cuadros, no tengo mesa de centro, pero con ustedes y sus ideas, creo que esto va a llegar a buen puerto. Consulta. Living comedor juntos, ¿cómo separo espacios sin sobrecargar el ambiente? Gracias. Bueno, yo creo que la más fácil, bueno, muchos tenemos el living comedor juntos, dijo la Luli. Claro, el living comedor. Entonces lo que nosotros hacemos por lo general es como poner una mesita lateral, una lámpara y eso hace como el corte. Es como que es heavy como un objeto que es un poquito más alto te genera el corte del living y del comedor y no se ve tan cargado. Y por otro lado siento que también ocupar la misma paleta cromática en todo el espacio funciona. Sí, de hecho iba a comentar que una cosa que también a mí me parece que ayuda mucho a definir espacios cuando están unidos es la alfombra. Por ejemplo, la alfombra en el living te ayuda como a delimitar bien hasta dónde llega el living y dónde después empieza el comedor. Sin poner alfombra en el comedor, sin poner alfombra en el comedor, porque si no es como que hay alfombra y alfombra y te va a quedar una separación muy chiquitita, entonces claro, si como ponés la alfombra solamente, si pones, perdón, si pones la alfombra. Si poní. Si pones la alfombra. Bueno, Rodrigo, neutro. Sí, ya voy a empezar a hablar más neutro. Si tú colocas la alfombra solo en el living, efectivamente. El tapete. ¡Ya basta! Me encanta. Deberíamos hacer todo un capítulo en español neutro. Nos va a costar. Nos va a costar el orden. No, nos va a costar demasiado. Y que usamos mucho modismo nosotros. Sí. Claro. Y solo en el living, ahí yo creo que funciona el día. Ya, ya, listo. Sigue con tu otra. The Reason True dice, hola, los conocí por las amicas y me quedé porque son... ¡No, ese soy yo! Tú eres la Gaby Fran. Ah, perdón, me equivoqué. Gaby Fran dice, hola, primer capítulo que lo escucho y me gustó mucho su podcast. Ahora me pondré al día y lo escucharé todos. Acabo de comprar un departamento con mi pareja y estos son los que necesitaba. Y me surge una duda. ¿Todos los sectores tienen que ser del mismo estilo? Por ejemplo, living, industrial y pieza también. ¿O se puede cambiar? Mira, en general yo diría que es mejor tener todo el mismo estilo porque te ayuda a hacer más fácil todo el proceso y las elecciones que hay que tomar. Pero uno podría mezclar distintos estilos en la casa. Siempre y cuando mantenga una misma paleta de colores. De hecho, tú podrías mezclar cualquier estilo que quisieras, pero si mantienes la misma paleta de colores vas a lograr que todo se integre. Ya, sigue nomás lo que digo. Sí, que también te digo lo que digo. ¡Oh, y mira! Y este es uno nuevo. The Reason True dice... Hola, los conocí por las amigas y me quedé porque son súper. Yo estoy viviendo hace un año en mi primer departamento y le hice todo mal. Ja, 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 ja. Pero al menos tengo lámparas decentes. Creo, dice. Cada amiga no, siento que es para mí. Jijiji. Seguiré aprendiendo con ustedes y ojalá complementar la deco de mi pieza con la cama de palet que compré. Yep, kill me. Oye, cama de palet igual hay que tener audacia. Audacia. Claro. Muy audaz. Porque no a todo el mundo le gustan las camas de palet y obviamente también puede llegar a ser rústico muy bonito o puede llegar a verse mal. Así que... Oye, y abrazo para todas las amigas que nos escuchan. Sí, amigas todas. Caché que las amigas también están haciendo un live también a la misma hora que nosotros o... No, pero no es todos los días. Fue una vez que coincidimos. El viernes pasado coincidimos, pero no le estamos. Pero media hora nomás, media hora. Sí, pero hasta el listo para todas. Esteban Gutiérrez dice, en el minuto 48, Rodrigo picándose. Quedó picada la mariana. Está picada. Es que el tema que alto siempre me tira muros cheites. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no me voy a picar? Yo también, amigo. Pero yo no me pico. Gracias por los consejos. Lo empecé a seguir cuando compramos nuestra primera casa hace dos años y aún no estaba este capítulo del podcast. He aprendido mucho con ustedes y se abrió un mundo que realmente era insignificante para mí. Ahora hasta me he visto postulando apegas administrativas que han ofrecido. Un saludo a los dos y al equipo del Blog del Decorador. Saludos a Esteban. Sí. Oye, y Jorge Gacitúa dice, un chimbaronguino por acá. Me encanta. O sea, los empecé a escuchar por el Caceritas y ahora por acá. Me encantó el podcast. Oye, chimbarongo, tienes que hablar con el doctor. Tienes que hablar con el alcalde de chimbarongo, con el mayor de chimbarongo, para que podamos realmente hacer chimbarongo design stars. Chimbarongo, oye, sí. Es mi sueño. Chimbarongo design stars. Algún día, algún día sé. Algún día, chimbarongo. Deberíamos, mira, de repente un día podríamos hacer como una historia explicando cuál es nuestro concepto de chimbarongo design. Y que, para que todo el mundo comente y que nos vayan aportando. Ya, me encanta. Me encanta. Ya. Ya. Vamos ahora a hablar del tema de hoy. Y vamos a hablar sobre una cosa que ayuda mucho a decorar. Y, de hecho, ¿sabes qué? Curiosamente, en la tienda de decorador, uno de nuestros productos más buscados en Google son las repisas. Así que, por eso dijimos, vamos a hablar un poco más de repisas también. Porque sabemos que es un recurso súper importante a la hora de decorar. Y que, a veces, no siempre se utilizan bien. Así que queremos contarle algunos tips. Sí. Primero es, ¿dónde usas repisas? ¿Dónde usarlas, Ronaldo? Hay varias alternativas. Primero, partamos, ¿dónde usarlas en el living? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son tus opciones para usarlas en el living? Yo creo que funcionarían como mesas laterales, como espacios también donde generar como este lado, como alturas, que también puede permitir generar como una altura. Por ejemplo, tener una lámpara alta y necesitas algo que sea alto también, puede ser una repisa. O sea, también te permite poder, de algún modo, tener un espacio de almacenamiento donde poder dejar libros, cuadernos, quizá también frente al televisor, alrededor del televisor, que creo que también funciona bastante bien. Me gusta alto arriba del televisor, por ejemplo. Nosotros hemos usado varias veces arriba del televisor, hicieron, por ejemplo, para poder dejar el deco o para poner algún nuevo accesorio. ¿Sabes qué? ¿Dónde me gusta alto también? Arriba del sillón, del sofá. Me encanta. Me encanta, eso lo hicimos este año también en una casa, donde pusimos una repisa con cuadros sobre el sofá. Y se veía súper lindo, además que te da la opción de poder moverlos y ajustarlos también según la necesidad que tenga cada uno. Como que no tiene que estar siempre en el mismo orden o siempre los mismos cuadros puestos ahí. Como que uno podría ir jugando más. Especialmente para la gente que le gusta como coleccionar cosas y que quiere estar como renovando su decoración más permanentemente. Es una buena opción. Sí, ¿sabes qué? ¿Y en el comedor? También, en el comedor también. Espérate, quería comentar lo del living, que yo en el departamento que vi en el centro también lo hice porque lo había visto y había puesto como accesorios. Pero me gusta mucho la opción que hicimos hace poco, que es la que estabas comentando tú, porque justo esa repisa tenía como un bordecito. Entonces hacía que las cosas que tú pusieras arriba no se fueran a caer, pensando en las personas que le dan miedo los terremotos, los temblores. Porque cada vez que ponemos una repisa la gente dice, ¿y qué pasa si tiembla? Lo más probable es que te vayas a salir corriendo antes. Sí, pues. Exactamente. Ya, ahora sí, en el comedor. Yo, por ejemplo, en mi comedor tengo dos repisas flotantes y las usé para poner plantitas porque quería como... Necesitaba más espacio para poner accesorios porque me gusta la cuestión. Yo tengo un montón de accesorios. Pero entonces, como mi comedor no me daba mucho el espacio, por ejemplo, para poner una vitrina o un mueble más grande, puse un par de repisas y ahí pude poner hartas plantitas que tengo ahora. Y se ve súper lindo. Entonces, también creo que realmente es útil cuando uno tiene espacios pequeños para poder agregar superficies donde poner objetos. En general, yo creo que para los espacios pequeños siempre esto es súper práctico. Sí, y ¿sabes qué? Me gustan mucho las repisas porque hay distintos tipos de repisas. Pero, por ejemplo, las repisas que son estas flotantes que uno las pone más arriba, entonces como que uno no siente que te vaya a pegar. No siente que te vas a pegar en la cabeza ni nada porque están mucho más arriba. Entonces, se ve como que algo está colgando, como en tu casa, como en tu comedor. Sientes que algo está colgando, se ve bonito, llena el espacio y finalmente lo ves y dices, ¡ay, qué lindo! Y no te genera más ruido que eso. Sí, es súper práctico. En el dormitorio también hemos ocupado repisas. O sea, por ejemplo, hemos puesto lo mismo que hicimos con los cuadros sobre el sofá. También lo hemos hecho sobre el dormitorio y queda súper bien. Otra opción que también hemos ocupado es poner las repisas debajo del televisor. Hicimos una repisa para poner fotos, ¿ya? Como un par de repisas. Que tú podías poner fotos como para ir a mano, por ejemplo, como un muro galería. Pero de fotos. Y lo pusimos abajo en un televisor y se ve súper lindo. Entonces, bueno, y hay un montón de repisas distintas. No tiene que ser una repisa como grande. A veces hay repisas chiquititas. Hay unas repisas que son como casi que un soporte para poder poner un cuadro nomás. Y muy, muy angosta. Hay repisas para libros también. Sí. Se ocupan harto de los dormitorios los niños. ¿Te acuerdas que hemos ocupado nosotros de ese tipo de repisas? Sí. Hemos ocupado ese tipo de repisas. Hay algunas que son como casitas. Que son chiquititas. Son como cubos. Y si pones, por ejemplo, puedes poner varios cubos, como así. Y puedes hacer como un muro galería de repisas. Y ahí entre medio poner cuadro y objetos. O sea, eso lo hicimos en una... Lo publicaste en un proyecto la semana pasada. Que era bien bohemio. Y en el comedor, esos son como varios cubos puestos en el comedor. ¡Ay, que sabía lindo! ¡Dior! ¡Dior! Claro. Es una buena opción para agregar más almacenamiento. Sí. Y sabés que lo otro que me gusta mucho es porque sirve mucho para los espacios pequeños. Siempre dicen, pucha, que tengo un espacio pequeño donde puedo poner algunos objetos. Repisa. En los dormitorios que son muy chiquititos, la repisa arriba del televisor. Donde va el decodificador, donde pueden ir también el DVD. ¡Qué antiguo! Todas esas cosas... ¡Qué antiguas! ¡Qué antiguas! Pero todavía tienen, todavía hay gente que tiene VHS. Lo digo. Sí. El Betamax. Esa otra tecnología que nunca funcionaron tan bien. Oye, pero ¿te acuerdas que esas cosas eran gigantes? Los VHS eran gigantes. Como que tenías que tener un mueble enorme para poder guardarlo. Hoy en día un deco, por lo menos, cada vez lo hacen más pequeñito. Como que es una cajita mínima. Entonces caben en esta repisa. Y lo bueno es que lo ponemos arriba. Entonces tú puedes pasar por estos... Estamos hablando de estos dormitorios que son enanos. Por ejemplo, en el centro de Santiago son súper chiquititos. Con suerte te cabe la cama de dos plazas y de dos veladores nada más. Entonces el televisor pega ahí todo el muro. Y la repisa, si la pones arriba, de nuevo, no te pecas en la cabeza. Y te da espacio para poder poner esas cosas. Entonces creo que funcionan súper bien en los dormitorios. Sí. Oye, en la cocina también es súper útil la repisa. Yo tengo, tú también. Es muy práctico para... No, yo no tengo repisa. Sí, pues en la cocina de tu cabaña. ¡Ah, tienes razón! ¡Donardo, yo pongo todas tus casas! En la cocina de la cabaña pusimos repisa porque la verdad es que ahí no teníamos espacio para poner un mueble colgante. Como que habría quedado... Esa cocina de verdad que es como uno por uno. Literalmente. Es uno por uno. Esa cocina literalmente mide 1,40 por 1,40. Es nada. Entonces es tan pequeña que no podía poner un mueble colgante porque de verdad que iba a ser como demasiado. Así que lo que hicimos fue poner una repisita de madera y poner organizado ahí todas las cosas como a la vista pero bien organizado, ¿cierto? Para que se vea bonito. Entonces es una buena alternativa, por ejemplo, también para organizar los condimentos, estas cosas que uno usa a diario, por ejemplo, ponerlos cerca de la... Donde está la encimera, la cocina, el fuego. La cocina, el fuego. La encimera. ¿Dónde está la cocina leña también puede ser? ¿Dónde está la cocina, po, Donalto? Cuando uno pone las joyas. Oye, yo también tengo... Cerca de las charolas. Cerca de las charolas. Cerca de las charolas. Oye, yo también tengo repisita en mi cocina. Y era porque, claro, esta cocina es arrendada, o sea, mi departamento es arrendado, pero rentado, perdón. Mi apartamento o piso es rentado. No, mi apartamento es rentado, por lo tanto, también tengo... No tenía tanto espacio de almacenamiento. Entonces dije, ah, voy a poner un par. Dije, ah, ya, ¿qué tanto gusto era aquí? Y yo voy a ponerte ahí un... Voy a instalar una repisa. Y puse una repisa también. Y ahí tengo los potecitos, los frascos con... No, los tupperware, los tupperware. No, los tupperware, no. No, pongo frasquitos donde tengo legumbres, harinas y todo eso. Y en otra tengo también las especias. Para guardar los pejoles, las especias. Las especias, sí, las especias. Me encanta, ¿no? Es súper práctico tener repisa en la cocina. Sobre todo, hay unas repisas muy angostitas. Yo he visto unas que de verdad que deben tener, no sé, 8 centímetros. Y es como que tú puedes poner los condimentos, todos los frascos de especias. Y los pones como justo ahí, muy a la mano, pero que te ocupa nada de espacio. Entonces como que no molesta. Sí. Así que la repisa, sí, en la cocina. Incluso yo me acuerdo que en la casa de Estudio McGee, en la casa nueva que tiene ahí, tiene una cocina gigante con una campana empotrada, como con yeso gigante. Y a los costados tienen un par de repisitas igual. Y siempre útil para dejar ahí los libros de cocina también. Los libros de cocina que nunca los usaste. Claro. Te recuerdo la colección de Marta Stewart. De Marta Stewart. Yo tengo la colección de la Cony Achurra. Cony Achurra. De Cony Achurra. De Cony Achurra. Sí, me encanta. Es súper práctico para eso. Sí. Y lo otro es los baños. Yo creo que también funcionan bien en los baños. En el WC. Claro. Una opción súper común. Sobre el inodoro. Inodoro, Donaldo. Inodoro. Claro. Sobre el inodoro. Es lo más práctico porque de repente queda ese espacio medio muerto. Que uno no haya qué poner ahí. Entonces, bueno, una opción. Si uno no necesita mayor almacenamiento. Uno podría colgar cuadros. Pero también podría, si quieres guardar más cosas. De repente poner repisas. Puede servir, por ejemplo, para organizar arriba después los rollos de papel higiénico. O poner flores o un jarrón. Como tener otras cosas. Como que te genera más superficie de apoyo. A veces los baños no tienen nada. A veces baños que tienen como un lavamanos cerámico y redondito. Eso es como que de verdad que no puedes apoyarle nada. Y el inodoro. Sí. Entonces, como que no hay donde apoyarle. Entonces, las repisas te ayudan a generar como otro espacio más de apoyo. Sí. Ahora, igual, por ejemplo, en esas cosas a mí me da como... Te voy a confesarlo. Cuando ponemos estas repisas, lo que no me gusta son los papeles higiénicos ahí como a la vista. Porque siento que se ensucian. Porque igual hay polvo. Hay agua. Y hay vapor. Y como que no me gustan mucho. O sea, quizá puestos en una... Como guardaditos en una cajita, en algo ahí. Quizá. O, de repente, hay personas que ponen las toallas. Que son como toallas de mano. Y siento que hay muchas toallas de mano. Y es como, ya, ok, listo. Te sirve para limpiarte, para lavarte. Y son de estas toallas chiquitas. Porque muchas veces estos espacios no son tan grandes. Como para poder tener una toalla tan grande. Pero son de estas toallas chiquitas. Y finalmente después tú la ocupas. Y después dices, pucha, ¿y a dónde la dejo ahora? Al ladito. Te voy a poner el inodoro. La basura, la basura, claro. Ay, no. Nadie entiende. No, ¿cómo vas a botar una toalla a la basura? Tan rápido. Basura, yo quiero basura. Yo la toalla la uso después para poder trapear. ¿En serio? ¿Y después cómo lavas eso después? No, después la boto, po. No, no, no. Se usa como para eso. Y después, adiós. Mi mamá lo usa como, de repente, la que ya está más antigua. Mi mami. Porque tú sabes que mi mami siempre, siempre tiene que salir de aquí. En todas partes. En podcast, en el live, en todas partes. Porque es muy chistosa. O sea, entonces, claro. Mi mamá la ocupa para secar los perros. Entonces, tiene toallas para los perros. Tiene toallas para los perros. Y esas son toallas para los perros. Entonces, ya cuando hay una toalla que ya más o menos, toallas para el perro. Cuando ya está media gualala, ahí está el perro. Y ahí va cambiando. Entonces, el perro tiene toallas también. Claro. Oye, otra cosa que deberíamos saber es cómo decorar las repisas. Porque esto ya es terrible. Porque tenemos mucho espacio para almacenar. Pero, ¿cómo lo decoramos? Y no es aquí llegar y poner todas las cosas. Hay ciertas reglas. Pero, ¿qué cosas podríamos utilizar, Donalto? Hay elementos como, por ejemplo, que a mí me gustan mucho para decorar repisas. Como, por ejemplo, las fotos. Siento que poner fotos familiares te da mucha personalidad. Y hace que uno sienta como que es un ahogar y no es un piloto. Muchas veces como que cuando uno pone cosas como que todo es demasiado neutro. Como que tú decís, ya, todo esto que en el fondo... Todas estas cosas que hay acá son comprar en el retail. Tú decís como, en realidad, bueno, puede ser cualquier casa. Pero lo rico es cuando uno pone los elementos que son de uno. Como estas cosas que, no sé, que tú, que te trujiste de un viaje. O una foto tuya de tu familia de vacaciones. O del matrimonio. No sé, como que son esos pequeños detalles que hacen el fondo como que, no, claro. Esta es la casa de Rodrigo, de Aldo, o de cualquiera. Es como, no es un piloto. Oye, ojo que los departamentos o casas pilotos también se llaman casas modelos en otros países. Como somos internacionales, se llaman casas modelos. Sí, pues, esas son las pilotos que hablamos, las modelos. Bueno, y las fotos, igual, yo he ido a casas modelos que sí tienen fotos. Y yo digo, ya, pero esto es de una fotografía que tomaron. Porque sale una gente muy feliz, muy contenta. Me carga, me carga esto. No, nosotros también hemos decorado casas modelos. Pero jamás hemos puesto fotos así porque siento que es tan falso cuando la gente pone como con fotos de banco de imágenes. Así como, oye, aquí estaría la foto de tu familia rubia. Muy rubia. Sí, todo el mundo es muy rubio en esas fotos. Es que son todos muy nórdicos. Somos tan aspiracionales los chilenos. Porque todas esas fotos son todas muy rubias. Sí, rubia y de ojito de color. Obvio, como uno. Bueno, como tú, porque yo no. Yo soy de morochito. Entonces, claro, está bien poner fotos, pero fotos de uno de verdad. Incluso, ¿sabes qué? A veces las fotos, a mí me gustan esas fotos cuando uno pone fotos como más casuales. Así como, oh, me pillaron. Estaba aquí posando. No estaba posando. Justamente estaba como en mi mejor ángulo, en la mejor luz, entrando la guata. Le van sacando pechuga. Pero me pillaron. Sí, a mí también. Yo soy de esas fotos. Oye, otra cosa, poner cuadro. Creo que también funciona bastante bien, como ya lo habíamos comentado delante. Estos cuadros que están puestos como bien casualmente, porque no están colgados, sino que están puestos casualmente. Muy apoyados. Muy apoyados. Muy cristian priest. Claro, muy cristian priest. Así apoyados. Solamente aquí como que quedó. Como que cuando tú llegas, en estilo de cuando tú llegas, cuando llegó el cuadro, tú dijiste, ah, lo voy a dejar ahí mientras tanto, mientras les busco un lugar. Y queda ahí apoyado muy casual. Así. Así de casual. Pero obviamente que está mega pensado, porque uno coge para que sea el tamaño preciso, para que no se vea demasiado grande y demasiado chico. No, claro. Pero parece como que fue así casual. Parece, parece. Bueno, y poner, por ejemplo, un cuadro más grande detrás, otro un poquito más delante, que sea como más chiquito. Entonces, así también vas generando una composición de cuadro sobre cuadro, cosa que se vea también en la imagen de atrás, no van a quedar todos tapados, sino que cuadro sobre cuadro. O sea, es súper interesante. Es un cuadro tan lindo. Sí, me encanta. Bueno, otra cosa que también uno puede poner son objetos decorativos. Y ahí yo decía de repente como recuerdos de viaje. Uno también puede meter cosas del retail, cosas que ha comprado y que son bonitas, que en el fondo a ti te gustan o te generó algo. Pero no hay que poner por poner, ya, porque si no de repente se ve como medio sin alma. Como que también hay que buscar cosas que sean más significativas. Bueno, y lo otro también, siempre cuando uno decora con estos objetos, siempre hay que aplicar la regla de tres y tratar de que haya un cierto equilibrio visual en la composición en general, ya. Porque no solamente como agrupar las cosas a tres y que después uno las ve de lejos y en realidad es como que tiene una costura chiquitita ahí de tres. Hay un trío de cosas chiquititas. No. De hecho recuerdos que son chiquititos, que son como traer los imanes. Hay unos recuerdos que son muy chiquitos, que son igual que los imanes, pero chiquitos. Y son recuerdos. Yo me acuerdo cuando fui a Colombia, el típico recuerdo de allá no son los imanes, son las chivas. Las chivas son unos autobuses antiguos. Las guaguas también les dicen en otros países. Y son de colores, como bien coloridos. También en Venezuela también son típicos. Y la cosa es que es muy típico como recuerdo y la gente los trae, pero son pequeñas. Entonces, de repente, ese tipo de cosas funciona bien como, por ejemplo, ponerlo arriba de un libro. Pero no puedo ponerlo en un trío de cosas porque se va a ver como perdido del espacio. Sí, hay algunos que son un poquito más grandes. No, hay unas gigantes. Hay unos que son grandes, pero eso es para que estén solos. Hay unos que parecen estos chanchos de chambarongo. No, no de chambarongo, de pomayre. Los chanchos de pomayre que son gigantes. Hay unos así. Pero la mayoría de la gente no trae. Eso es tan grande porque... Se te rompe. Se te rompe la maleta, pues, mijo. Y se te rompe. Claro. Oye, otra cosa que pueden incorporar también son las plantas. Creo que estas plantas colgantes, así como una tipo... Se ven hermosas. Una tipo a potos. Que ya sabemos ya las potos. Las potos es muy buena opción. Y bonita colgando. Yo en mi casa ahora tengo dólar. Y se ve muy bonita. Dólar. Dólar. El dólar, sí. Sí, sí. Y me gusta mucho porque también tiene... El dólar tiene una hoja como verde, brillante y gruesa. Así que se luce mucho en ese espacio en mi comedor. Bueno, yo creo que igual agregar plantas en esta repisa te da también como esta onda un poco más casual y se ve también más vivida. Yo creo que las plantas funcionan en todo ámbito, en todas partes. Como que hay un espacio que no tiene plantas y yo digo como, me les falta algo. Ahora, de todas maneras, hay ciertas repisas que igual yo le pondría plantas artificiales. Porque hay lugares donde, por ejemplo, llega muy poca luz, donde es como prácticamente imposible mantener algo con vida. Entonces, la planta artificial yo diría igual. Igual. Nosotros somos, digamoslo, somos embajadores de las plantas artificiales. Siempre nos dicen, no, es que a mí me cargan las plantas artificiales. Y nosotros siempre ponemos una que otra planta artificial y dicen, hoy sí se ve tan verdadera, es real, ¿cierto? Y la tocan y es como, no, no es real. ¿Viste, mija? ¿Viste? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Claro, o sea, de algún modo te quita un poco esa sensación de que las plantas artificiales o la típica planta artificial que le ponen a, que venden en estas ferias, en estas ferias donde la planta es casi como un color vibrante y que tú la ves y, oh, no sabes si ponerte lente de sol o no. Porque te brilla así como que brilla. Sí. Un verde muy falso. Yo les quiero dar un consejo desde mi error. Porque, bueno, ustedes saben, está todo difícil para comprar hoy en día porque el retail no está atendiendo, hay que comprar todo por internet. Yo encargué unas plantitas artificiales para nosotros. Y cuando Rodrigo las vio me dijo, oye, estas cosas ordinarias que llegaron. Y lo que pasa es que en la página web se veían súper lindas. Nosotros habíamos ocupado unos bonsais. Similares, sí. ¿Ya? Unos bonsais muy similares. Y yo pensé que eran esos porque lo habíamos ocupado y se veían bien. Eran como bien mate. En general, los recomiendo siempre que busquen las plantas que sean como de hoja bien mate porque las brillantes se ven muy falsas. Y, bueno, la cosa es que llegaron estos bonsais y claramente no eran los mismos que habíamos ocupado antes. Eran otros, muy parecidos, pero no eran los mismos. Entonces Rodrigo los vio y me dijo, pero qué ordinario. De los ordinarios. Así, pero verde, pero fosforescente. No, y nos faltaba poco para poder cortar a cada hoja. Estaba como mal impresa, claro. Estaba como mal cortada, entonces le quedaban como unos cachitos. Entonces había como que cortarlo, ¿no? Así, de esto, de, mira, si hay cosas chinas, esto era, si hay cosas chinas y chinas. Y esto era, era de lo chino. Entonces, claro, nosotros recomendamos siempre las plantas artificiales, pero hay que escoger de buena calidad, que se vean bien. Claro, uno ve a su punto más, pero. Claro, si uno las ve y dice, este es falsa, ya se ve al pie. Como que en el fondo, uno tiene que, tiene que ver una planta y decir como, ¿será real? Sí, y esas son las que sirven. Esa, justo esa. Oye, y otra de las cosas que funcionan bastante bien en los repisas, porque hay, de repente, hay repisas que son muy grandes. Entonces, no solamente las flotantes, sino que estamos hablando de repisas como muebles. En general, claro, todo tipo de repisas. De todo tipo, entonces, de repente tú dices, pucha, ¿qué puedo poner acá para que se llene el espacio? Y, porque no tengo tanto accesorio. Bueno, para eso uno puede utilizar cajas organizadoras y canastos. Creo que estos es lo mejor que se ha inventado en la vida, los canastos y la caja organizadora. Oye, ese es mi truco. Ese es mi truco de decoración. Sí. Sí, lo que pasa es que a mí me encanta usar eso porque primero ayudan a llenar los espacios. Especialmente cuando hay como repisas gigantes o libreros gigantes que hay que llenar de cosas. Y si un cliente no tiene tantas cosas, pero tiene la idea de que a futuro él va a tener muchas cosas. A mí no me interesa cómo el foro lo va a decorar a futuro. O sea, me interesa, yo tengo que tenerlo listo para la foto. La foto tiene que verse completo. Entonces, hemos descubierto que los canastitos es maravilloso para poder rellenar los espacios. Y, además, sirven también cuando uno tiene que guardar cosas que no son tan atractivas. Pero hay que guardarlas en algún lado, ¿cierto? Entonces, la caja organizadora lo mete adentro y desaparece. 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 Literalmente desaparece. Esos adornitos chiquitos. O el adornito que tienes que utilizar cuando te lo llevó tu suegra, si no la tienes mucha buena, que te lo regaló alguien o alguien que tuvo un... Como que te tiene aprecio, pero la cosa era tan fea, pero no importa. Le tienes aprecio. Entonces, lo dejas guardadito y cuando venga la persona, lo sacas y lo pones ahí. Y es como, oh, no, si siempre estuvo ahí. Siempre, siempre estuve en la repisa. Claro, siempre estuve en la repisa. Escondía al principio. Pero después... Qué buena idea. Me encantó esa idea. Oye, porque yo quería comentar que, en realidad, bueno, a mí, en general, nadie me regala decoración. Y lo agradezco harto. Porque cuando se me regalan cosas que no me gustan, como que yo no las pondría. Yo creo que la única persona que me regala cosas de decoración es Rodrigo. Y que yo también le regalo a él. Sí. Porque no conocemos los gustos. Literal. Sí. Pero nadie más porque igual es complicado de repente que te lleguen con alguna cosa que no te gusta. ¿Qué haces con ella? Sí. Y no, y aparte que hay cosas que, en verdad, son feas. Pues, dígámoslo. Hay gente que lo hace para poder sacar... Para solamente salir del empacho. Salir del trabajo que tienes que hacer para regalar. Entonces, dice, ay, ¿a quién le voy a regalar? Y va a cualquier parte o de cualquier cosa. Y dice, ay, esto está barato. Listo, se lo compro. Total, después verá dónde se lo pone. Bueno, obviamente esa persona que está regalando se le olvida que lo regaló, pero la persona a quien lo recibió dice, pucha, me lo regaló y lo odio, me carga. Y ya, bueno, voy a tener que esconderlo y cuando venga lo voy a poner. Claro. Oye, otra cosa importante que queríamos comentarle, porque es súper clave a la hora de instalar repisas, es cómo instalarlas, ¿ya? Y queremos darles varios tips, ¿ya? Por ejemplo, para que tengan en cuenta y que no cometan los errores que nosotros hemos aprendido con los años. Muchos años, muchos años, a fuerza de... Sí, de porrazos, a puerta de caernos. De caernos, post-ventas y demás. Sí, me he aprendido. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren instalar repisas flotantes, es súper clave que lo instalen en muros sólidos, ¿ya? Una repisa flotante en un tabique, uno, si lo instalan ahí, o sea, ustedes si no tienen otra opción, lo podrían instalar igual, pero corren el riesgo de que se empiecen a soltar, porque ese tipo de fijaciones, como en un muro de tabique, por ejemplo, uno tiene que utilizar tarugos palomas. Y los tarugos palomas hacen un juego, ¿ya? Entonces, si uno tiene una cosa muy pesada, un tarugo, cada tarugo paloma resiste 15 kilos, para que se haga una idea, ¿ya? Pero en el fondo, la repisa flotante no tiene la carga distribuida tan bien. Entonces, es muy probable de que la repisa se suelte un poco, ¿ya? Si es en un muro liviano, ¿ya? En un muro de tabique que ustedes lo golpean, si suena hueco, eso es muro de tabique, ¿ya? Si suena como en seco, es porque es un muro sólido, ¿ya? Así que es súper clave que en el fondo, si quieren instalar segura, solo escogen flotante cuando lo van a poner en un muro sólido. Oye, ojo, pero siento que los muros con madera son mucho más firmes que los muros de tabique. Entonces, creo que un flotante en un muro de madera resistiría un poco más. Ah, ya, claro. Por ejemplo, si ustedes tienen... Una cabaña como tú. Una cabaña como la mía. La mía está refestida con tablas de pino que son de... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo las pulgadas. Más sembrada, pero es un más sembrado. Más sembrado, claro, que en el fondo igual es grueso. Debe tener como un centímetro y medio las tablas. Entonces, en ese caso, ustedes pueden perforar directamente a la tabla y eso aguanta muchísimo. La madera tiene como mucha resistencia. Pero si ustedes lo ponen en un yeso cartón o un fibrocemento, que son los más típicos que se usan en construcción, ahí se les puede caer. Sí. Bueno, lo mismo con las repisas con escuadras. Que creo que las repisas con escuadras es muy similar a las repisas flotantes. Salvo que en vez de utilizar un anclaje directamente de la repisa, se utilizan escuadras para poder dar más soporte. Entonces, si efectivamente tenemos estos muros también de tabique, podría caer en que se puedan ladear también, se puedan soltar. El tabique es un poquito más complejo si es que ponemos mucho peso sobre la repisa. Pero, si es que uno pone más escuadras, claramente va a tener más soporte, pero aún así, a mí me da un poquito miedo la repisa en los muros, en los tabiques. No así en los muros estructurales. Ahora, las repisas con escuadras uno las puede utilizar en varias, en varias superficies. Y la ventaja es que uno puede ocupar también como el ancho que uno quiera. Puede comprar un tablón de madera, cortarlo a la medida que uno quiera. Y las escuadras lo que le van a dar es el soporte. Pues, yo siempre recomiendo mejor que sea por debajo de la superficie que de estas que son como colgantes. Creo que las colgantes, o sea, perdón, las escuadras que van por arriba, porque tienen menos soporte. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que hace la escuadra es que ayuda a distribuir la carga, ¿ya? La flotante en el fondo tiene como un punto de fijación, o no sé, o tres puntos, cuatro puntos, pero que están como en el mismo nivel. Como lineal. Claro, en una misma línea. En cambio, la escuadra ayuda a distribuir la carga, entonces tiene como el peso repartido de esta manera. Es como el fondo, es estructuralmente más resistente. Sí, sí, estructuralmente más resistente. Pero, ¿qué va a pasar? Que en el fondo no les va a quedar pegado completamente al muro, ¿ya? Y, claro, finalmente no se ve como tan bien terminado como uno quisiera. Oye, paréntesis, en el Amica Noque mostré ayer que era de Arrimos, que va a quedar también en el blog, puse, yo justo había hecho un recibidor, así muy, que no existía, entonces yo hice un recibidor y puse unas escuadras en un muro de tabique. Tuve la suerte, incluso puse hasta un perchero, un colgador de objetos, tuve la suerte que nunca le pasó nada, pero fue pura suerte, yo se lo debo decir, fue pura suerte, nunca le pasó nada, pero, claro, igual la repisa que hice era súper delgadita, tenía 12 centímetros, 13 a lo más de ancho, y cuánto era de 80 centímetros de largo, entonces era delgadita, era liviana, era de una madera muy liviana, por lo tanto, los objetos que también puse arriba eran muy livianos, o sea, puse un par de accesorios, qué sé yo, pero hay que tener harto ojo con eso, qué tipo de superficie uno va a instalar. Sí, y bueno, otro tipo de repisa que les queremos comentar son las colgantes, que es una mejor alternativa para un muro liviano, y que en el fondo es una repisa que tiene mayor estructura, ya, por ejemplo, puede ser como un cuadrado, o un rectángulo, o de repente que pueda tener varios niveles, pero como van colgando, en el fondo la carga es hacia abajo, y a ver cómo, cómo lo explicamos, y aquí finalmente lo clave es cómo funciona la carga, cuando uno tiene una colgante, por ejemplo, si lleva dos o tres fijaciones, pero el peso va hacia abajo, en cambio cuando son flotantes o con escuadra, el peso va hacia adelante, ya, como que tienden a caer hacia adelante, por eso una repisa colgante funciona mucho mejor en un tabique, porque como el peso va hacia abajo, no se genera el movimiento del tarugo de que se caiga. Obviamente usted en muros sólidos puede poner cualquier cosa, ya, siempre utilizando tornillos y tarugos de concreto, pero en general pasa que en los muros de tabique, que es donde, por eso no estamos como deteniendo más aquí, porque en el fondo son los casos más difíciles. Aún así, también tienen que tener mucho ojo con el peso, ya, porque tampoco es llegar y llenar una repisa de libros o mucho peso, los libros en general tienden a ser súper pesados, porque pueden, en el fondo, como les decía, cada tarugo paloma resiste hasta 15 kilos, entonces si a ustedes le ponen demasiado peso van a estar haciendo demasiada presión y podría en el fondo ceder. Oye, no sé si tú viste que a la Valeria Luna se le cayeron sus muebles de cocina. Sí, sí, sí vi. Y muchas veces este tipo de muebles están puestos en muros de tabique. Claro, y si no tienen la cantidad de sujeción necesaria, es muy probable que de repente cuando a lo mejor el mueble es solito, aguanta. Pero cuando le empiezas a poner todos los platos, las copas, los vasos, no sé qué, porque obviamente la carga que está resistiendo ese mueble es mucho más grande, entonces puede ceder. Y yo creo que lo que pasó en este caso, o que no pusieron la ficación es correcta, o que fue demasiado el peso que estaba sosteniendo para la cantidad de ficaciones que tenía, que termina cayéndose. Entonces, por eso es importante como que tengan harto cuidado con esto, especialmente dependiendo muy bien de qué tipo de muro tenga la pared donde van a colgar. Claro, sí. Pero ojo, siento que estamos como bien, como dejando muy mal al muro tabique. No es que no puedas poner nada, al contrario. De hecho, muchas de las casas en Chile se utilizan los muros, hay varios de tabique, y no es que no pongan nada, pero que tengan toda la seguridad que le estamos comentando ahora, los pesos que dijo Aldo, todas las instrucciones que también aparecen. ¿Se puede poner objetos? Sí, se puede poner objetos. ¿Se pueden instalar hasta un televisor? Sí, se puede instalar un televisor. ¿Las repisas? Sí, pero ojo con la carga. Oye, y el último es las repisas con estructura, los libreros. Siento que los libreros muchas veces, hay personas que no le ponen soporte porque dicen ¿para qué? Porque es una estructura, es un mueble, no se va a caer, pero muchas veces con los niños se sostienen solo, pero hay que pensar en los niños, como dijo los Simpsons. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Bueno, yo voy a pensar en los niños, porque ojalá que sí tengan algún tipo de fijación hacia el muro, porque puede ser que los niños se puedan encaramar, ojalá que no aparezca, no sea, pero si es que llegase a pasar, han habido casos fuera de Chile que los muebles se han caído encima de los niños, porque son mucho más inquietos, se han caído encima de los niños y lo han aplastado. Entonces, lo mejor sí o sí es generar un tipo de anclaje a este tipo de repisas, de estructuras. Especialmente cuando ustedes ven que si hay muebles que tambalean un poco, porque, por ejemplo, si el mueble es muy angosto y muy alto, es muy probable que en el fondo no tenga la estructura necesaria para sostenerse en caso de que alguien se suba, o por ejemplo en caso de un terremoto también. Entonces, en ese caso, por ejemplo, poner un par de fijaciones ayuda. Nosotros, por ejemplo, el otro día estuvimos decorando un departamento que tenía un librero, que no era nuestro, pero... Venía con fijaciones. Pero que estaba bien, y claro, le pusimos fijaciones porque en el fondo era un librero muy alto, y muy angosto, y muy liviano también, muy liviano de material. Sí. Entonces, claro, como no tiene el peso que lo sostenga para que la inercia lo sostenga en la Tierra, entonces necesitamos algo para poder fijarlo, que en caso de no se les vaya a venir el librero encima. Y en realidad basta con un par de fijaciones y listo. Sí, con dos fijaciones y listo. Aparte que con el peso que le vas a poner. Ya, pues yo quería contarles el dato de lo que ustedes están esperando. Es dónde comprar repisas, ¿ya? Y hay muchas opciones de repisa. En general yo les diría que nosotros recomendamos mucho las que nosotros tenemos en la tienda del decorador. Tenemos una, nuestro producto estrella de la tienda, son unas repisas flotantes, que las hacemos en distintos tamaños, que son de madera, y por dentro también tienen estructura de madera. A diferencia de otras que venden en el retail, que son como de... De metálica. Que por dentro es metálico, pero por fuera es un laminado. Estas son de madera 100%. Entonces, tiene una estructura interior que ayuda a que se mantenga. Una vez, una chica, me acuerdo que me preguntaba, decía como, tengo una tabla y quiero hacer una repisa flotante. ¿Cómo lo hago? Y es como, puxa amiga, no se pueda si no es tan fácil. En el fondo tiene que tener una estructura que ayuda a que la repisa se mantenga en posición, sino es muy probable que se caiga. ¿Ya? Sí. Otra opción también están las repisas que venden también en el retail. Por ejemplo, solo hemos usado harto estas que venden como en Homi, en Sodima, en Easy, que también tienen varios modelos bien buenos. Yo, por ejemplo, tengo unas de... De Homi. Que son de Sodima. Sí, y son súper buenas en realidad. O sea, las tengo que cuesta... O sea, son lo que duran. Exacto, no son para toda la vida, no son eternas. De hecho, por ejemplo, yo le he puesto planta y a pesar de que mis plantas están como en macetero y todo, pero no sé, como que no... Si yo las veo de cerca, las repisas no están tan bonitas como cuando estaban nueve. ¿Te puedo confesar algo? Yo tengo en mis dos balcones, vengo de esas repisas. O sea, son de un material que es muy liviano, son de melamina, pintado... Ah, ya, ya, ya. Ya sé a cuál te refieres. Tú te refieres como a los libreros, a repisas libreros. Sí, repisas libreros. Ah, yo estaba hablando de las repisas flotantes. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya. Bueno, y lo que comentabas de Ami... Pero me gustaría que hablas igual de esas, pero yo quiero contar de que las repisas flotantes que yo tengo, que en el fondo son súper masivas las que venden en los retail. El tema, claro, que como es un laminado, en el fondo esta cuestión no es madera. Entonces, por ejemplo, si a usted se le rayo, le pasa algo, esa repisa hasta ahí nomás llegó. Claro. Mi repisa, por ejemplo, por debajo se ven preciosas, pero cuando yo me subo a regarlas, veo que no están tan preciosas como cuando las compré. Y que son de un material que no son tan... Claro, yo tengo estas otras repisas libreros que en verdad... Y pintan las tuyas. Uf, del terror, vive. O sea, no sé cómo están de pie. ¿En serio? Sí, es que en verdad igual yo soy satánico porque les echo agua. Entonces están todo el rato, se mojan. Entonces, pero me han funcionado, están ahí dignas, dignas siempre, pero claro, o sea, si uno las tuviese dentro, podrían funcionar un poquito mejor, pero claro, son más... Sirven para el rato. Claro. Yo tengo esas mismas, las tengo en mi living y la verdad es que están impeques. Como que me han durado harto y son súper económicas. No sé cuánto bastaban, como 60 mil, 70 mil. 60, 70 mil pesos chilenos. Claro. Entonces, igual es bastante... Es bien accesible. ¿Será como 10 dólares? No, pues... ¿Cuántos son 10 dólares? No, pues mucho más. 10 dólares son como... 100 dólares. 100 dólares. Un poco menos de 100 dólares. Eso. Claro. Sí. Y bueno, y ustedes pueden conseguir ahí. Ahora, también, ¿dónde hay una que mostramos hace poquito que también queda bien bonita? En Prisma Diseño. Y que la verdad es que me gustó... Me gustó bastante. Sí. Y las otras que me gustan harto, que sirven como para el acceso, es la que tienen en Medular. Creo que Medular. Medular tiene una bonita. Medular, sí. Sí, una de acceso. Le hemos usado harto, que es como tipo... Es como un perchero todo en uno, que tiene como para dejar... Para apoyar cosas, para colgar, como que es bien multifuncional. Sí. Y esa va... Y es colgante, entonces también como que por eso mismo resiste harto. Sí, la encuentro bien bonita esa. Fíjate. Fíjate. Oye, otra cosa es cómo hacer una repisa a uno mismo. Claro. Bueno, obviamente, si hablamos de una repisa flotante, es súper fácil. O sea, con dos escuadras o tres escuadras, dependiendo del largo que tengan, las escuadras las pueden encontrar en cualquier ferretería venden. Yo recomiendo, dependiendo del tamaño, que tengan sí, que hagan como una especie de triángulo. No que sean solamente una L, porque las L se tienden a caer, porque no tienen tan buen soporte. Entonces yo recomiendo siempre que tengan... Especialmente si son delgadas. Especialmente si son muy delgadas. Sí, especialmente si son muy delgadas. Y yo, por ejemplo, que yo en mi cocina de la cabaña, yo también mandé a hacer unas repisas, una escuadra. O sea, yo me repisa, compré unas tablas y las corté, las barnicé, y después le mandé a hacer unas escuadras, pero que son de fierro. Entonces son... A pesar de que no es un... Es una L, no es un triángulo, pero es súper estructural, como que resiste mucho, porque también el metal en sí es como un metal grueso. El fierro resiste más. Pues claro, el fierro resiste más. Ahora, eso es un poquito más difícil encontrar. ¿Sabes lo que hice? Pero igual lo puedes encontrar. No, claro. Ahora yo tengo... Tú tenías un dato. Tú tenías un dato. Yo acá en Santiago, en Santiago yo encontré el dato ahí en... Es una ferretería que está justo en la esquina antes de llegar en 10 de julio con Vicuña Maquena. Al ladito de una farmacia, ahí hay una ferretería donde venden así, pero una cantidad enorme de escuadras. Y también en la ferretería El Rey, que queda en San Joaquín. Ahí esas dos... Sí, en El Rey también encuentran. Y esas las pueden parecer ver en internet. Encuentran muchas ahí escuadras. Y bien bonitas, de todo tipo, la escuadra que uno quiera. Y claro, como dice Aldo, poner ahí después una madera, un... ¿Cómo se llama? Una tabla. Una tabla, un listón de madera. Y ahí ya tienes la revisa lista. De hecho, tú comentabas que un dato muy bueno, Rodrigo compró roble vaporizado que lo venden en su... Sí, y me costó nada. Nada. Y aparte que una buena madera, ese lo dejé en ese departamento porque a la gente le gustó y yo era... El departamento era una amiga de la persona con la que vivía en ese momento. Entonces le dije, ah, te dejo la... Esta cuestión se me costó nada. Sí, déjalo. Y quedo con eso. Pero compré un roble vaporizado y lo pinté, lo hice como de capado. Pinté así como... Le puse una capa de esmalte al agua, después le puse un sellador y chao. Y quedo, muy sen, sen. Sí, yo por ejemplo cuando hice lo de la cocina en la cabaña lo hice con un sellador que es como un barniz al agua. Maravilloso. A todo esto yo le recomendaría a todo el mundo que no compren más productos sintéticos. Hay tantas opciones buenas hoy en día al agua. De hecho, Tricolor tiene un esmalte sintético al agua. Sí, sí. Que por ejemplo que sirve para pintar rejas y es al agua. Entonces no tienen ese olor cerdo que tiene la pintura que es un consolvente. Es que casi todo ahora... Sí, casi muchas marcas se han ido por el agua porque claro, efectivamente el óleo y todas esas cosas son muy fuertes. Cuesta que se seque y todo eso. Y son súper tóxicos para el medio ambiente además. Tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, como tú. No, y después tenéis que sacarse las manos con aguarrás. Con esmalte. No, yo me saco con esmalte. Yo me saco con aceite de oliva. Oye, pero es un buen dato, si no tienen como algún diluyente, el aceite de oliva de verdad funciona. Sí. El esmalte, el kit de esmalte también funciona, pero igual es tóxico. El kit de esmalte es tóxico. Pero con aceite de oliva, oye, el aceite de oliva es súper rico, es como nutritivo para la mano, como que te la deja hidratada. Pues la función era aceite de palta o aguacate, aceite de aguacate. Con aceite de aguacate. Oye, yo quería comentar un dato, ya, porque yo en la cabaña lo que hice es que puse esta repisa, ¿cierto? Y resisten harto peso porque yo tengo como guardado un montón de losa, todas las cosas de despensa ahí. ¿Y qué es lo que hice para que resistiera? Los puse justamente en el pie derecho, que son los palos que van como de manera vertical. Vertical, exacto, los palos verticales. Son estructurales. Lo que he marcado previamente, son estructurales, entonces tú puedes fijar ahí y de esa manera las repisas aguantan todo, no se van a mover ni una pizca. Entonces también ustedes pueden ocupar, si ustedes quieren poner una repisa en un tabique que cuando estábamos comentando, ustedes pueden ocupar, hay una herramienta que venden que es para buscar pie derecho y tú puedes buscar justo donde está el punto y en ese punto lo fijas. Sí, oye, ¿y qué piensas sobre las repisas para gatos, Donaldo? Mira, ¿sabes qué? Yo lo había visto harto en Pinterest y ahora vi que la negra cesante le compró uno a su gato y ¿sabes qué? De repente les sirve harto porque los gatos necesitan tener como un espacio para que, por ejemplo, si los persiguen mucho, como que para poder relajarse. Para observar su ambiente, para observar a las personas que son, ellos son los dueños de las personas, entonces los gatos se paran arriba para mirar todo su espacio porque ellos son dueños del espacio. Claro, por eso les gusta estar en altura, para mirar todo hacia abajo. Tener todo controlado. Esta gente, esta gente que se cree. Sí, ¿sabes qué? Ese comentario yo lo había visto, lo había escuchado hace mucho tiempo y me dio tanta risa y dije, y como que mi cabeza explotó y dije, quizá por eso se ponen arriba a mirar a todos porque efectivamente siente que ellos son los dueños del espacio. Comienza la tarde y me dijo, dame leche, dame leche, dame leche. Están ahí como, ya está. Y me imagino los gatos y digo, ya llegó esta gata. Ay, que lato. Ay, como que todo les da lata. Sí. Es como, ay, hay, se va, como que no va a trabajar. Claro, es como, ay, humano. ay, humano, hazme, o los gatos cuando aparecen así de repente dicen como, ay, humano, hazme cariño. Tú le haces cariño y de repente así como que se aburran y se van así como que, hazme cariño, me aburriste y me voy. Dice como, ya, ya, Dice, sa sufi, como tu mami. Claro, sa sufi, sa sufi. Se supone que es sa sufi, porque mi mamá, mi mamá está francesa. Está internacional. Me encanta la tía Ceci. Deberíamos tenerla un día de invitada a este podcast para que nos comentara ahí su, su experiencia. Sus datos, sus datos de SOA. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre la repisa. Yo no pensé que podíamos hacer un tema sobre esto, porque en realidad mucha gente lo preguntó. Así que dijimos, ya, vamos aquí a concentrar varios temas para poder comentarles sobre la repisa, a ver bien cómo poder escogerla. Y tú cachai, pues nosotros una hora hablando de repisa. Como una hora hablando de alfombra. De lo que sea. Rellenando contenido como sea. Estamos salvando el mundo con cojines. Digo, una hora hablando de cojines. Uf, los cojines hicieron maravilloso este mundo. Claro. Mira, estamos salvando el mundo una casa a la vez, porque con una persona que se lleva un buen consejo de esto, por ejemplo, que no se le cae la repisa, yo me doy por pagado. Para los temblores, mijo, para los temblores. Oye, ¿te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita? Metinca. Mira, esta semana mi metinca son los muros de tabiques falsos, estos muros que van sobre otro muro. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, como lo que tú tienes en tu casa con tu televisor. ¡Ah! Ese tipo de muros de tabiques que son estos como que van, tú tienes un muro normal, estructural o de tabique o lo que sea, pero necesitas poder tener otro que le pueda dar esta sensación de calidez, quizá poner otra textura y te sirve más encima para poder pasar por detrás los cables, todas las instalaciones eléctricas y no necesitas picar tu muro ni romper la estructura anterior y por lo demás también puedes ir reemplazándola como tú lo hiciste, reemplazándola por otro panel, por ejemplo, u otro u otro elemento. Yo creo que funcionan tan bien como que tengo muchas ganas de empezar a ponerlo y estoy haciendo algunos diseños por ahí entonces para clientes entonces entonces como que propuse eso y como que dijeron sí, igual me ticaba y siempre digo como en la casa de Donaldo, como en la casa de Donaldo ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! Sí, yo creo que yo creo que hay que darle un poquito más de importancia a eso porque de verdad funciona súper bien. Oye, ¿sabes qué? Y también lo estuve viendo para otro proyecto que estuvimos evaluándolo y que nos parecía muy buena opción porque también sirve como aislación térmica. Sí, pues. ¿Por qué? Porque uno se genera una cámara de aire entre medio. Mira, nos pasó, por ejemplo, era un edificio en particular que le llegaba sol toda la tarde un muro. Entonces, ese muro decían que en verano tú tocabas y ese muro estaba hirviendo. Porque era un muro de ladrillo o de hormigón, no sé, porque era un edificio. Entonces, se calentaba porque eso en su general traspasa mucho el calor. Claro. Entonces, uno puede hacer como este muro falso para que genere como el espacio de que circule el aire por entre medio. Y así tú no sientes, porque uno puede tener aire acondicionado, pero aún así la pared va a estar caliente. Claro. El calor viene desde afuera, sí, entonces que me gustó también como para ese lado. Claro, igual le puedes poner como un aislante, alguna cosa, entonces también encuentro que funcionan súper, es súper útil. Te quita un par de centímetros, sí, pero si tiene el espacio y lo puedes hacer quizá ni siquiera en todo el muro, quizá solamente un pedacito. Por ejemplo, yo lo veo de repente para la tele o por ejemplo para poder hacer una especie de chimenea falsa, de estas que son como solamente como iluminación, entonces hace esto, este elemento, no, si sabés qué, yo creo que es la solución, es la solución de la vida. Me encantó, me encantó. Oye, a mí me tinca la silla de felpa rosa. Estuve viendo hartas referencias de fotos y me tinca, por ejemplo, como para la sala de reuniones de la oficina y dije, oh, que se vería estiloso, como muy en nuestro estilo, pero lo único que sí tengo mi duda es que si será demasiado difícil de mantener porque igual es un color claro, entonces por una silla, la silla igual tiene más trajín que no sé, perdonado, es felpa. Pero la felpa igual aguanta, así que yo dije, sí, probablemente aguante. es felpa, o sea, yo tengo la experiencia de mi amiga, la Ana Mari, que tiene la casa donde tenía un sillón de felpa blanco, beige, con tres niños, un hijo, o sea, perdón, tres niños, un marido, sobrinos que llegan, perros, y bla, 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 y está impecable, impecable. O sea, obviamente ya el tema de la suciedad ya de los años, ya, pero, 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 ¿sabes qué? En verdad, como que ella siempre decía, pucha, el color claro, color claro, y yo quería el color claro, Cuba, felpa, de verdad te vas a, te juro, así fue como, ¿sabes qué? En verdad, como que amo este sillón, se tiene que deshacer porque ya se rompió la cuestión, no sé qué había hecho ahí, pero se rompió la cosa, pero la tela está impecable, o sea, no la, como que tú la veis y decís, uh, es una tela nomás. Sí, así que por eso me encanta cómo se ve este look de, por ejemplo, mesa blanca, con sillas rosa, pálido. Es que es una rosa, es muy linda rosa. Precioso, de todo mi gusto. Sí. Oye, vamos ahora a la sección favorita de todos los de conmigos. Amiga no. Bueno, y esta semana le vamos a decir amiga no, a ver, repisas de melamina, color haya, chocolate y cerezo. En verdad, todos son polores totales. Matado. Matado. Y sigue vendiéndolo porque ustedes siguen pidiéndolo. No, los de conmigo no. Los de conmigo no. Otra gente. Otras personas, otras personas. No, de verdad, el retail lo hace porque las personas del común lo piden, por eso lo piden. Son los más vendidos, lamentablemente, son de los más vendidos. Así que, a todas las personas, ustedes evangelicen a sus amigos que el color haya, chocolate y cerezo en repisas de melamina, en verdad, en todos los materiales, son muy amiganos. En cualquier cosa. En cualquier cosa, sí. Ya, pero una amiga así sería, si tenemos poco presupuesto y necesitamos una madera, necesitamos sí o sí una revisa de melamina, ¿qué mejor sea blanco? El blanco te va a jalar. De todas maneras. Sí. Y no vale más caro. No. No vale más caro que cualquiera de las otras opciones, porque obviamente hay muchas opciones que son lindas, pero harto más costosas. Sabías que el chocolate es más caro. Las melamina con el chocolate siempre es más caro. No sé por qué. Pero si tú buscas estos muebles, vas a ver que valen lo mismo en cualquiera de estos colores. En cualquiera de los colores que nombramos, pero blanco es mucha mejor opción. Sí. Porque es neutro, combina con cualquier cosa. Y como que tiene menos peso visual, entonces como que uno no se va a fijar en eso. Como que tú te vas a fijar en lo que tenga la revisa adentro. Sí, sí. Así que siempre blanco. Siempre blanco, sí. Sí, siempre blanco radiante como uno. Hemos llegado al final de este capítulo. Ya llevamos bastante una hora y cuarta. Hablando de repisas. Y otras cosas también. Es que me sorprende. Siempre se puede más. Siempre se puede más. Siempre se puede más. Y si ustedes quieren saber más aún de todas las cosas, como siempre, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Recuerden que YouTube estamos leyendo sus comentarios porque nos encanta que nos dejen comentarios y los leemos y así también compartimos las cosas que nos dicen. Oye, de hecho, ya habían tantos comentarios esta vez que tuve que elegir algunos. Ay, qué emoción. Pero igual los leemos todos. Pero igual en YouTube los leemos todos. Oye, ¿sabes qué? Me emociona esto. Me emociona. Ustedes, chiquillos, me emocionan. Ya, ya vamos a terminar antes que Don Rodrigo se ponga a llorar. Yo se vuelvo a llorar. Ya. Listo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.